Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os traigo un producto acabados. Y bueno, pues vamos allá. En primer lugar, el monogotas de vainilla, súper famoso. Tiene 400 ml, que no sé si veréis algo, pero bueno. ¿Y qué decir? Pues a mí me encanta, me recuerda a las natillas de toda la vida. ¿Y lo volveré a comprar? Claro que sí. Porque tengo ya uno ahí esperándome, así que sí, lo volveré a comprar. Este champú del Lidl, de cacao, hervatura, con 300 ml, que no me voy a enseñar porque no se ve. Y qué decir de... vamos, qué decir de esto, de este champú, que es una porquería. Ni limpia el pelo, ni nada, nada, nada. Así que no volveré a comprar este champú nunca. El quita esmalte sin acetona del Deli Plus. Con 200 ml, que no sé si se verá algo. Si no se ve los ml, perdonadme, de verdad que no. Y bueno, pues no me gusta. No me gusta porque no elimina bien en los esmaltes oscuros. Así que prefiero mil veces el de acetona. Y cuesta igual 1.20, así que me quedo con el otro. Bueno. Esta crema de Rituals. Que tiene... A ver si lo veo. 200 ml. Y bueno, pues... Me gusta, pero no la compraría porque es muy cara. Todos los productos que os enseñé de Rituals es de una suscripción a Women Pocket que me regalaron esto. Y los que sacaré en otros vídeos o en este, no sé dónde. Pero no lo compraría porque cuesta 14,90 y me parece una barbaridad. Y no hidrata como a mí me gustaría. La verdad es que no. Así que yo no lo compraría. Bueno, seguimos. El gel limpiador al agua de Deli Plus. Con 250 ml. Y bueno, pues... Me gusta, pero es muy suave, la verdad. Es que limpiar limpia bien, pero es muy suave. Bueno, el precio tampoco es que sea una barbaridad. Pero estoy probando otros. Así que no, de momento no. Bueno. Pues esto es una compra que hice de las hace meses y meses y meses. Y es... Esto es una crema de manos. Échate una mano. Que tiene 100 gramos. Y bueno. Me encanta esta crema, pero... Por el precio no me la volvería a comprar. Porque es bastante cara y... Y no. No me la volvería a comprar. Los productos de las sí es verdad que son una maravilla. Que el precio que tienen lo vale. Pero no. De momento no. Otro producto de las... Ahí lo leéis. Herbalims. Que es un limpiador. Que tiene 45 gramos. Y la verdad es que... A mí me dura un mes nada más. Y un limpiador un mes, la verdad es que... Y por el precio que tiene... Pero lo raro de este limpiador es que no es ni líquido ni nada. Es como una pasta verde. Que tú vas cogiendo y te lo pones. Y la verdad es que limpia muy bien. Pero es muy caro. Lo mismo que la crema. Que de momento no me lo compran. Y la verdad es que la verdad es que es muy buena. Un gel de baño del Deli Plus Dargan. Aceite Dargan. Con 500 mililitros. Que no sé si veréis algo. Pero bueno, yo os lo digo. Este es para pieles muy secas. Y a mí me gusta mucho porque huele muy bien. Porque hidrata mucho la piel. Y porque... Cuesta unos 50. Y por unos 50 creo recordar. Por 500 mililitros está muy bien. Así que sí lo volvería a comprar. Bueno. Estas son las toallitas de bebé. Que son 3 packs por 2,75. Y la verdad es que estas las uso para limpiar a la perra. Y ahora que hago vídeos. Pues lo usaré también para... Para limpiarme los swatches. O para... Yo qué sé. Pero vamos, están muy bien. Y por 2,75 o 3 paquetes de 80 unidades cada uno. Muy bien. Otro producto de Ritual. Que es la espuma de baño. Famosa. Esta tiene 200 mililitros. Y bueno, como la crema corporal. Este sí me gusta más. Es... Huele igual que la crema. Pero la verdad es que... Como espuma de baño está muy bien. Y... Y no la compraría por el precio. Porque 7,90 un... Una espuma de baño me parece... Un poco exagerado. Pero bueno. Esta es. Otro gel de baño. De 750 mililitros. Con té verde. Este lo compré 3x2 en la farmacia. Porque me salió un salpullido. Y no podía... No podía usar otro gel. Porque me picaba todo. Y bueno. Este está muy bien. Huele muy bien. Y bueno, 3x2. 5 euros y algo. Me costó los 3 geles. Así que bueno. Tampoco está muy mal. Va a ser de farmacia. Este es el tónico facial del Deli Plus. Conocidísimo. Con 250 mililitros. Y... Por un euro. La verdad es que está bien. Pero... Vamos. Que sin más. Está bien. Otro producto del A.S. El T3 Water. Vaya pulso que tengo. 100 gramos. Este es un tónico. Este sí que es buenísimo. Este me ha encantado. Es refrescante. Este es refrescante. Te deja la piel nueva. La verdad es que... Este me duró mucho. Para lo pequeñito que es. Me duró bastante. Y la verdad es que... Me encanta. Pero no... Pero de momento tengo más tónicos. Y no... No lo voy a comprar. Y luego está este gel de oliva y carité de Keynes. Que entró en una caja. No me preguntéis cuál porque no tengo ni idea. Con 250 mililitros. Y la verdad es que un gel. Sin más. A mí no me ha parecido nada especial. Así que... Perdonadme. Que es que... Se vea... Escorro mañón. Estas toallitas de maquillantes. Del Carrefour. Les Cosmetics. No me gustan nada. Me irritan la cara. Me pica la cara. Todo esto de aquí me lo deja rojo. No me gustan nada. Así que... Prefiero la del Deli Plus mil veces. Así que estas... No, es completo. Esto es una muestra que me dieron de la Roast Poché. O como se diga. Que es una crema para pieles sensibles. La estoy usando por la noche. Sin parabenos. Sin aceite. Bueno. Es una maravilla la verdad. Yo estoy pensando en comprármela. Cuando se me termine la muestra. Pero todavía no lo sé. Porque tengo ahí alguna muestra también. Y no sé lo que haré. Pero esta crema es una maravilla. Bueno. Esto es un champú de Corres. A ver cuánto tiene. Porque es que no lo veo. No lo veo. 250 mililitros. Y bueno. Se supone que es para el cuero cabelludo sensible. PH.5 o algo así. Me parece. Y no me gusta nada. No limpia. No hace espuma. Te tienes que echar mucho. Y la verdad.